La carta que te mandé no tuvo contesación Pienso que me he equivocado al entregarme mi amor Yo te quise con el alma y eso tú lo sabes bien Aunque me acrobien decirlo, tú a mí me quieres también Si tu cariño es de otro, prontito a él no saber Para no estar esperando razones de tu querer Yo te quise con el alma y eso tú lo sabes bien Aunque me acrobien decirlo, tú a mí me quieres también Si tu cariño es de otro, prontito a él no saber Para no estar esperando razones de tu querer Para no estar esperando razones de tu querer Para no estar esperando razones de tu querer